Música Música Ahora sufro y así seguiré sufriendo El recuerdo de este amor que me atormenta Yo le pido a mi Dios que así lo pague Pa' que sufras como mi alma esta tristeza Es inútil que yo sigo esperando Mi amor y mi esperanza ya me fueron Si los besos que los dimos fueron dulces Pero tu alma con mi alma se murieron Música 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 ¡Gracias!